El Barça jugó este sábado la final de la Copa del Rey ante el Valencia en modo Liverpool, permitiendo goles infantiles y con una defensa que si no cambia, el año que viene se derretirá como un merengue. El Valencia lo hizo perfecto, atacó la espalda de sus laterales, desbarramando a todos los defensores culés, incluido un Silesen que se quedó como una estatua en el primer tanto. En este desastre hay mucho de culpa del entrenador por no motivar a sus futbolistas ni idear un plan defensivo coherente que no permita jugadas elementales como estas. Deshonra absoluta, pero Valverde sigue y el futuro, peor, no puede pintarse. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.